Y a propósito del tema de delincuencia, la carretera Don Pedro, próximo a Licea y Almerio Santiago, sigue siendo escenario de enfrentamientos entre bandas, en donde varias oportunidades comunitarios inocentes sufren las consecuencias de balaceras indiscriminadas por parte de vándalos. Dos hermanos de 25 y 28 años respectivamente sufrieron impactos de bala mientras salían de un establecimiento de comida en la referida carretera. Según versiones, dos delincuentes que manejan negocios de estupefacientes peleaban por el control de uno de los puntos que operan en la zona y se produjo un tiroteo entre ambos. Ellos venían por allá discutiendo y pasaron por ahí frente, pasaron por ahí y la balacera se armó, pero no fue aquí dentro del negocio, no fue dentro del negocio. Yo estoy segura, entonces ellos lo que quieren es hacer daño al negocio. Entonces, si aquí hay junta de vecinos, tenemos que unirnos todos. Para esa gente que andan haciendo su daño, llevarlo, meterlo preso, porque no podemos estar así. Los comunitarios de la carretera Don Pedro se sienten atemorizados con la situación de violencia y descontrol que se vive a todas horas. Dicen que los problemas se desarrollan con personas ajenas a la comunidad que van a hacer sus fechorías y a perturbar los establecimientos que operan bajo las reglas establecidas.